muy buena gente sean bienvenidos al día de hoy les traigo el lamento odio amargo de gente que esto de odio amargo está bien cabrón está bien hecho porque como pueden ver acabo de sacar el récord perdón si me ha tardado en subir el vídeo porque precisamente me ha costado trabajo conseguirlo más que nada porque en esta vez hay unas cuestiones que permiten que el personaje o en este caso el océanidad de odio amargo 2 se ponga bastante complicado precisamente por estas cuestiones vale esto de aumento del tiempo chicos ni siquiera lo toquen yo no lo pongo porque afecta mucho mucho a la sobrevivencia del personaje por lo cual ni lo toquen vale en este caso el 25% de vida está bien entra dentro de los cálculos del daño puede hacerle bastante daño aquí en la resistencia pero la podemos subir porque obviamente no vamos a usar pero recuerden que esta ciudad tiene la cochina maña de subirse a la parte de arriba en el aire con lo cual es muy complicado pegarle encima también los los monitos que van a meter en este evento ya no son solamente las ardillas y los pajaritos que estaban más fáciles ahora no van a meter ardillero van a meter a los patos los cuales hacen un área de efecto en la cual mientras estás dentro de ella te van haciendo daño constante y por lo cual te bajan mucho la vida y hay que tener mucho cuidado con ellos igual al inicio del juego hay que tener mucho cuidado con la océanidad porque esta pega duro y hay que tratar de esquivar el primer martillazo que aplica sobre el equipo vale la resistencia física nos va a afectar si hasta cierto punto porque los ataques de fisher pues básicamente son a físico ellos que la lleven a física les va a afectar pero no tanto si la llevamos a electro como yo la tengo compuesta que se las voy a mostrar en un momento es tan sencillo que hasta va a dar reírse y se van a reír precisamente de esa build vale el ataque del enemigo lo incrementamos eso ya lo habíamos hecho anteriormente aquí al aceptar un gol por equipo el personaje va a perder 5% de vida esto parece que es mucho a lo largo del tiempo pero como este efecto solamente se aplica cada 5 segundos pues como vamos cambiando el personaje pues podemos ir aplicando el daño a casi todo y de hecho podemos sobrevivir hasta cierto punto con los personajes pero hay que llevar una mecánica muy muy específica para lanzar una habilidad definitiva el daño que reciben tu personalmente en 15 por ciento de esta fuerza hay que ponerlo se aumenta hasta cuatro veces con lo cual nos meten mucho mucho daño pero se puede hacer el elemento como tal aquí si utilizamos si los enemigos congelados regeneran 1% de vida no es suficiente la vida que regeneran como para que sea un problema aumentar la regeneración de vida esto sí hay que tener mucho cuidado porque hay que tratar de mantener pegándole constantemente a los enemigos por lo cual los personajes que llevo que básicamente es el mismo equipo que se anteriormente de sanidad pero lo jugamos de una manera un poquito más estratégica vale y la opción y las crean ganar y ardilla hidro hidro mimética las ardillas no hay ningún problema si sabemos cómo matarlas de hecho es un beneficio para nosotros no maleficio porque nos curamos las habilidades rápidamente con ellas y las andades que estas zonas que les digo que son con los patitos que ganan así como correteando medio raro y tienen un círculo estos pegan daño agua así que hay que tener cuidado vale y esto de las bombas pues ya lo teníamos igual vale les muestro el equipo que vamos a llevar chicos en este caso mi fisher milisa amiga new la única diferencia con el equipo que vieron anteriormente es que mi benito no era nivel 90 y no tenía un arma nivel 90 el día de hoy ya lo tengo nivel 90 como pueden ver y mi arma la kill a favor yo en nivel 90 o sea que esto probablemente se vea afectado a la hora de matar más rápido a la oceánida con lo cual pues obviamente creo que si perdemos un personaje no recuerdo si fue elisa o fue esta año pero ya al final sea prácticamente está muerta y nos quedan como 18 segundos ya que esos 18 segundos todavía entran dentro de las posibilidades de que usted tuvieron benito creo nivel 80 vale sería cuestión de que lo probaran ahora no recomiendo otros equipos y menos los equipos de mis talentos para que los muestres no recomiendo otros equipos como tal de físico porque son muy problemáticos y tiene un personaje que pueda tirar hacia arriba o sea literalmente no de que lo tire por ejemplo como el caso de que le que tira así nada más las bombitas es muy complicado pegarle a esta acto se han ido porque precisamente se pone arriba recomiendo llevar arqueros que lo mejor en este caso el arquero de fuego que sería amber pues no nos serviría el caso de tartaglia pues tampoco nos va a servir por lo cual lo único que nos deja aquí para este evento para poder alcanzar los puntos después prácticamente es fisher y ganió si no las tienen pues jefe tenemos un problema y tendríamos que bajarle el daño a otras cosas para que pudiéramos meter en este caso la única arquera que nos quedaría sería esta muchacha o aquellos que tengan a como se llama este muchacho alarcón tejeo y puedan usar creo que a esta muchacha lingua también sería una buena forma de hacerlo pero bueno yo les doy una pauta ya que no quiera probar con ella pues precisamente deberían funcionar bien de todos modos les muestro mi ganjo que ya saben cómo va maestría ya la hemos traba anteriormente todos sus talentos que no le subió nada y no tienen constelaciones y sus artefactos vale que son los mismos que mostré en el evento anterior de la océana vale por lo cual no hay una como tal que haya yo modificado mucho mucho realmente el modificado es benito nuevamente a milisa le quité su arma le puse la del cazador de cuentos para que le pase daño o hagan yo oa oa fischer vale ella como tal no va a hacer mucho daño pero su ulti tiene una ventaja por eso llevo alice también van a que lisa no pega mucho que realmente no es por lo que pegue lisa sino es por él con la constancia lisa sus rayitos y pegan hacia arriba con lo cual pues mientras o sea ni hasta tiene está protegida bajo su agua tú le estás pegando y te puedes mantener curado vale el arma cuentos dragones el artefacto te los muestro aquí que artefactos llevo artefactos rápidamente aquí está aquí está aquí está y aquí está vale puede ser un poquito mejor su lisa o si la tienen bien hecha pues ya ven que sirve vale no es que tenga una lista de súper rotisima pero bueno ahí está este y por último mi fischer que es la que yo les decía que se van a reír porque es una excepción que yo estoy usando dale llevo la arma del pase de batalla realmente la llevo no por el daño porque sea rápida o porque active estabilidad nada por eso realmente lo llevo nada más por el crítico para compensar el poco crítico que tiene de acuerdo a la u y como pueden ver tengo una build que se llama de la jugadora es un set de cuatro estrellas que ahorita les voy a explicar básicamente para qué es y furia del treno básicamente lo que hace esta fischer chicos aquí vamos a verlos la puntuación no es que esté igual rotisima realmente esta ficha la hice con la intención de que recargue bastante rápido su ulti y pues básicamente como pueden ver realmente lo que va a hacer es meter mucho daño electo vale al hacer reacciones ya sea con fuego o en este caso con hielo va a meter más daño o hace una reacción mucho mejor vale con lo cual pues estaremos metiendo aproximadamente entre 7 y 10 mil cada daño de electro vale nuevamente les muestro los estatus es como si fuera una ficha de ataque la diferencia es que esta fischer y como con sus habilidades pues prácticamente está hecha para hacer daño electro ahora a los que no les he mostrado mi fischer ya pues obviamente mi fischer está prácticamente marchada a nivel 80 y no le ha subido a nivel 90 pero pronto lo vamos a tener a nivel 90 sus continuaciones pues obviamente aquí tengo yo la ventaja no sé qué tan desventajoso sea que tenga menos o más menos o más constelaciones pero bueno es la que me toca usar a mí es la que yo tengo y pues bueno 1700 de ataque no está tan mal así que vámonos al evento vale chicos de antemano quiero platicarles mi venito va a vida precisamente porque mi venito quiero que aguante aquí lo voy a mostrar fue el único que no le mostré sus artefactos ya yo sé que algunos llevan a venito ataque igual en mi venito va a olvidar tiene 31.000 cal de vida con lo cual puede curar rápidamente y tiene esta máscara en bono de curación con lo cual pues prácticamente mi venito no lleva por área crítico ni daño pero si lleva una curación perdón una recarga bastante alta para que se pueda mantener si no les da suficientemente la recarga chicos aunque pierdan un poco de daño pueden usar dónde está pueden usar esta arma que es la del deseo ponzoñoso para aumentar su recarga de energía y llegue hasta lo voy a cambiar tantito para que lo vean para que llegue a los 200 y esté recargando más rápido su última está mirando 211 y esté recargando casi constantemente su ulti en cada rotación y usted pues aquí en oceanidad no pierda pues ese daño vale yo en este caso yo lo logré con aquí la favor news me imagino que con otra espada se podrá hacer pero es cuestión de que practiquen no sale a la primera chicos a mí me costó por lo menos unos 10 15 intentos hasta lograr encontrar la ruta correcta de cómo lo voy a hacer hay muchos factores que afectan lograr esta run porque para empezar a veces la ardilla salen las dos a veces sale una luego los patos a veces viene uno primero y luego los patos a veces vienen los dos seguidos pero es cuestión de que usted meta la mayor cantidad de daño y al final cuando la cianida hay que guardar el ulti de benito al menos uno de ellos justo cuando la océanida se cambia por cuarta vez de lugar y vaya a ponerte cuando te ponga el círculo encima del personaje el de color azul es cuando te va a disparar es el momento cuando tú vas a activar a lisa vas a activar a gang y sus multis y al final va a activar a benito para que te mantengas en el ulti de benito recibiendo daño y benito que mantenga neutralizando ese daño y con lisa y con gallo y al final el con fisher estés haciendo el máximo daño posible sin tener que perder tiempo sino acabando con ella lo más rápido posible así que vamos a ver el run espero les guste chicos y pues se los dejo para que lo vean iniciamos aquí esperamos a que la culera baje nos comemos un poquito de daño con benito para que no le meta daño a fisher pero si perra 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 come 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 daño coman daño coman daño coman daño coman daño coman daño coman daño come las cargas de la círculo o con la círculo pero si nuestra caja es muy importante a la círculo vamos a estar con el círculo en la círculo vamos a recordar que vamos a ir traer la círculo Coman, coman, coman daño, coman daño, coman daño Coman daño, perros, perros, perros Coman daño, coman daño Sacamos Vamos por ella Ahora sí, perra, Ven Ahí tenemos a Ven y ya Curado Escucha, el pedo es que No tenemos curado a las otras Bueno, tendrá que bastar Ahí, 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 ahí Ah, vamos, Ganju Mami, Lisa, métele daño No importa, que se muera, Lisa, que se muera, Lisa Cambia, 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 que se muera el perro La perra, 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 come daño, come daño, come daño, come daño, come daño ¡Poderosa! ¡Benito el Poderoso! Bueno chicos, ahí está el run Ahora sí, después de haberlo intentado dos veces que me salió el run que yo quería Se me murió un personaje, como les dije También tengo otro run, hoy hice otro run donde se me murieron todos y lo logró Benito Pero este era el run que yo quería Lo conseguí, espero les haya gustado chicos Lo único que sí me queda decir es que se fijen mucho mucho en la mecánica Si van a usar los mismos personajes que yo Si no los tienen super chetados, como en el caso de Ganjo y Lisa Que yo no las tengo super chetadas Vean mucho la mecánica, ¿vale? Porque hay que tener mucho cuidado que la mecánica se cumpla Si no se cumple hay que resetearlo, lo he reseteado nada más para este run que están viendo ustedes Lo he resetado al menos unas 20 veces Y efectivamente 20 veces, así de complicado es este run Pero se puede lograr con estos personajes Así que bueno chicos, espero lo hayan disfrutado Yo nada más entré para recargar mis ultis y salir Yo soy Vir, me despido, no sigan antes de decirles Salven a su princesa, échenle muchas ganas a su estudio Pórtense bien, cuídense Y no dejen que nadie les diga que no pueden lograr su run Nos vemos, hasta la próxima Cuídense, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!